Música Estos alojamientos son amplios y están situados en Miami Beach, a solo dos calles de O'Quien Drive y de la playa. Tienen una decoración inspirada en el arte moderno y disponen de conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los estudios de planta abierta del Headset Franklin destacan por sus colores y sus obras de arte y cuentan con televisión de pantalla plana, soporte para iPod y cocina completa. El Headset ofrece servicio de limpieza y artículos de aseo. Además, el personal y los encargados de seguridad del establecimiento están a su disposición. El Aeropuerto Internacional de Miami se encuentra a menos de 18 kilómetros del Headset Franklin y el Museo Judío de Florida está a 11 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.